Escúchame, escúchame De todas no templar mi corazón Piénsalo del sueño Piénsalo porque no me quedé el sueño Espérame, espérame Nada hace muy tarde ante de mí Escúchame, escúchame Al orden tiene nada entre ti Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no, ay Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no, ay no, ay I'm holding down, I'm holding down Dime, quisiera que era esto de ti Olvida, mamá, olvida Ya no hay de mundos para mí Sueña de Capão Sueña Capão Sueña de Capão Sueña Capão Sueña de 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 Capão Gracias.